Bueno, y estamos aquí en el Zoom del Colegio San José. ¿Cómo te va? Muy buen día. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Cecilia Geis. Cecilia, ¿estos chicos de qué curso son? Sexto grado. ¿Y acá con los bomberos? Sí, sí. Acá estamos llevando adelante un proyecto institucional que lo está llevando adelante Roxana Cúcoro. Salió un segundito recién acerca de todo lo que es la seguridad dentro del colegio. Y por grado van viendo distintos aspectos de la seguridad. Los matafuegos, las salidas de emergencia, el movimiento que hay que hacer ante una posible evacuación. Y ellos nos están ayudando con esta tarea. Hoy van a dar charlas en varios grados, a la tarde también, y el día martes van a continuar con los otros grados que faltan. Vemos que los chicos tienen interés, hay un silencio absoluto. Sí, sí, sí. Les gusta mucho. Además lo hacen muy, muy dinámico, muy bien, muy bien. Saben dar las charlas, ¿no?, para llegar. Lo que fue con el nivel inicial, muy, muy lindo. A través de canciones, con muñecos, hacen RCP. No, es buenísimo, muy bueno. Qué lindo. Más o menos, ¿qué duración tienen las charlas? 40 minutos aproximadamente, sí. Porque el chico puede captar, digamos, en cansar. Exactamente, sí. Y después de que se realicen todas estas charlas, vamos a hacer más cerquita de fin de año un simulacro de evacuación para cerrar y finalizar el proyecto. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes. Y la más grande tiene 18.000 libros. Mucho, ¿no? Después tenemos... Vale, ¿ustedes conocen el cuartel? Sí. ¿No? La conocí o no. Bien, algún día vamos a decirle a eseño, vamos a generar una visita al cuartel así. Pueden conocer las autobomas y pueden conocer también todos los equipos. Sí. ¿Fuiste al cuartel? ¿Viste las autobomas? Son grandes. Sí, por eso hay que cuidarla también. Es una escalera. Es una escalera. ¿Saben cuánto pide la escalera esa? No. La que el viernes caminan escaleras que tenemos.